¡El monstruo Shraggy! ¡Es malo! ¡Ella me asusta! ¡Ella! ¿De qué estás hablando? ¿Esta chica? ¡Ella es buena gente! ¡Oye! ¡Dios mío! ¡No! ¡Hola, monos y magas! Espero estén listos para una nueva y musical aventura porque hoy seguimos jugando mods de Friday Night Funkin'. ¡Claro que sí! Hoy vamos a estar jugando el update que ha salido del mod de Shaggy. Ese mod de locura en el que Shaggy solo usaba el 0.0000001% de su poder. Bueno, ha salido una actualización con una nueva semana. Vamos a ver qué tal está. La nueva semanita. Supongo que va a ser imposible igual que la primera. Pero bueno, vamos a ver. Semana 2. Ahí está. Ok, canon. A ver, ¿de qué va este locurón? Vamos a ver si cambia la historia porque en la primera estaba buscando Scooby, ¿no? Y ahí está. ¿No han visto Scoob por aquí? Dice. Ok, es lo mismo, ¿no? Es que sigue buscando Scooby. ¡Babub! ¡Oh, gosh! No lo he encontrado tampoco. Él debe estar muy asustado. ¡Babub! ¿Ah? ¿Cantar de nuevo? ¿Sabes? Tal vez si cantamos la canción favorita de Scooby, tal vez él llame su atención. Si nos puede oír. ¡Está bien! Aquí vamos, dice Shaggy Berto. A ver, Shaggy. Vamos a ver la musiquita ahora. Esta canción es de Scooby-Doo también, ¿no? Me suena. Ok. Ok, este mod es mejor jugarlo con el teclado porque mi configuración con mi controlcito otra vez es una pezuñada, ¿eh? Vamos, vamos a ganar, vamos a ganar. He visto que han salido unos tecladitos para jugar Friday Night Funky. Bueno, no sé si son especiales para jugar Friday Night Funky, pero he visto alguien jugando con cuatro teclitas como que a la larga. No sé si lo han visto. Que ponen cuatro teclitas una al costado de la otra y lo usan para jugar el Friday Night Funky. Se ve bastante interesante y bastante cómodo eso, ¿eh? No sé en qué video lo vi, pero está bastante buenardo, ¿eh? Mejor que jugar con el control, en verdad. Vamos a ganarle este Shaggy, ¿eh? Vamos a ganarle este Shaggy Berto, ¿eh? Claro que sí. Está bastante tranquila la primera canción, al menos. Al menos tengo esa, ese respiro, ¿eh? Uy, Shaggycito, te falta practicar, hermanito. Te falta practicar. Oiga, don Shaggy, muy fácil, como es Shaggy Berto, ¿sá? ¿Qué pasó, Shaggyzin? Puntitos, puntitos, puntitos. Scooby es mi amigo más cercano, ¿sabes? Hemos estado juntos desde hace 70 años, Dios mío. Dejé de envejecer cuando tenía 17. No le hice lo mismo a mis amigos para que pudieran descansar tranquilos. No quiero ser egoísta, dice Shaggy. Pero Zoinks, Scooby era muy insistente. Me dijo que nunca se arrepentiría de su decisión si significaba pasar la eternidad a mi lado. Ahora es lo único que tengo. Bibi Bap. O sea, es inmortal, Shaggy. Bueno, eso ya lo sabíamos. No es un demon, Shaggy. Voy a hacer un poco de ruido. Uy, Dios mío. Uy, no, ya estamos con la locura, ¿eh? Dios mío, ya estamos con la locura. Lo voy a intentar, pero yo soy malísimo, ¿ah? Soy malísimo con este, cuando me ponen todas las flechitas, ¿ah? No, no sirvo para esto, no sirvo. De verdad que no sirvo. No, no, no puedo. Dios mío, es que soy, soy... Mi cerebro no puede con tres, con seis flechas. No puede. Simplemente no puedo. O sea, no me da. No me da el cerebro para esta locura. No me da, de verdad. Lo he intentado varias veces, pero... Nada. O sea, en la primera vez, ¿se acuerdan? En el primer bot lo intenté demasiado y no me salía. Al menos ahora hay Easy. De repente en Easy me pude ir mejor. SDFJKL, SDFJKL. Un intento más, vamos a ver. A ver. A ver, concentrados, ¿ah? Concentrados. Dios mío. Dios mío, Shaggy. Tranquilo, ¿ah? Tranquilo, Shaggy Berto, ¿ah? No puedo. No puedo, no, no, no puedo. Simplemente no puedo. Por más que lo intente un millón de veces, esto no me va a salir. De verdad que no me va a salir. Así que vamos... Vamos a Easy Berto, ¿ya? Vamos a Easy Berto. Porque a ver qué tal es en Easy. Porque en Hard, o en Normal, no sé qué es. No, no, no. No me va a salir. Definitivamente no me va a salir. Así que vamos a ponerlo en Easy y a ver qué tal nos va, ¿eh? A ver, ya estamos en Easy. A ver qué tal sale ahora, ¿eh? Ay, ay, ay. A ver qué tal sale ahora. S, F, K, J, K, L. Ya, ok. Ahí voy, ¿ah? Shaggy, tranquilo, por favor. Tranquilo, Shaggy Berto, por favor. Te lo pide el pepauri. No sé si lo logre, ¿ah? La confusión sigue instalándose en mí. Tengo que separar mi cerebro en dos, en verdad, para esta parte, ¿eh? Es la única manera. Separar tu cerebro en dos. Porque no me sale, ¿eh? Sigo vivo, pero... De pura suerte, la verdad, ¿eh? Seguimos aquí, ¿eh? Ah, todo me confundo, Dios mío. Me confundo todo con Shaggy Berto. ¡Vamos! Vamos por hoy, frente, Uribez. Oigan, sigo vivo. O sea, estoy medio que apretando cualquier cosa, pero lo que importa es que sigo aquí, ¿no? Vamos, Shaggy, por favor, ya. ¡Que se acabe! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡Se puede, por favor! ¡Se puede, ah! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Vamos! ¡No! ¡Shaggy, no me mates, por favor, hermano! ¡Tranquilo! ¡Shaggy Berto! Está sacando el ultrincito, Shaggy, ¿eh? ¡Uf! No sé cómo sigo vivo, la verdad. Con Shaggy y el ultrincito, así se usa el 0.001% de su poder. Igual es una locura, oigan. Oigan, qué locura. ¿Gané? ¿Gané? No lo puedo creer. ¡Gané! Le gané a Shaggy Berto. Bueno, empaté, no sé. No, no me mató. Bip, bo, ba. Ba, bi, bi, bo, bi. Ba, 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 bi, bo. Eso es, like, realmente malo. ¡Hombre! Realmente, Bip, boop. ¡Eh! ¡Maldito! ¡Desgraciado! Le dice, Dios mío. Otra canción, con tu última vez. Ya sí que no creo que lo logre, ¿eh? O sea, lo voy a intentar, pero... Dios mío. O sea, si la última me salió con la justa, es esto, ¿ya? Veré qué tal me va, pero... ¡Wow! ¡Vamos, Brolyphens! ¡Vamos, Brolyphens! ¡Vamos, Brolyphens! ¡Vamos, Brolyphens! Me confundo completamente con las flechas, ¿eh? Completamente. ¡La locura! ¡Vamos! Ahora sí que me fui al demon, ¿ah? Ahora sí que me fui al demon, me fui al demon, me fui al demon. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Wow! Es imposible esta locura. Es una locura, de verdad. Es un locurón. Vamos a intentarlo una más, ¿ya? Una, unita más. Unita más con Shaggy. ¡Ya, tranquilo, Shaggy! No le insultes a Shaggy. Yo no entiendo que está loco, Brolyphens, insultando a Shaggy, ¿eh? Se vuelve loco, Brolyphens, insultando a Shaggy. O sea, ¿quién insulta a Shaggy? ¿Quién insulta a Shaggy? ¡Nadie, pues! ¡La locura! ¡Uf! A ver. Vamos. ¡Vamos! Con tranquilidad. Con tranquilidad, con calma. Ya. Ok, todo bien. Relaxado. Shaggy, tranquilo, hermano. No te trabes, pues, jueguito. ¿Dónde hagas ese daño, jueguito? No te trabes en los momentos cruciales, hermano. Por favor. Por favor. No sé cómo sigo vivo, pero no voy a durar mucho más, ¿eh? No voy a durar mucho más, la verdad. La verdad que no, ¿eh? Oye, estoy haciéndolo bien. Vamos. Estoy a punto de morir otra vez. Esta locura esto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Buro y Frent! ¡Uy! ¡No te trabes ahí, hermano! ¡Vamos! ¡Uh! Se me fue todo el demonio. Se me pasaron todas las flechas, ¿ah? Se me pasaron todititas las flechas ahí. Ah, por favor, ya cábate, canción. ¡No! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Ah! Está loco Shaggy. Está muy loco el hombre. ¡Ah! ¡Le gané! ¡Le gané al Shaggy! ¡Oigan! Con seis flechas. Sé que estén easy, pero es un gran logro para mí. De verdad que es un gran logro para mí, ¿eh? No lo puedo creer. ¡Llegó Scooby! ¡Qué bonito! El Scooby-Doo. Shaggy, su amigo. Ahí está. ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás tú? No sé, Shaggy. Esta mansión es realmente grande. Creo que vi un monstruo, pero no recuerdo quién. ¡Qué bonito! ¿Qué pasó? ¡Ay! Se asustó. ¡Scooby! ¿Qué pasa? ¿Es acaso el Lemon Demon? ¿Qué pasa, Scoob? ¡El monstruo Shaggy! ¡Es malo! ¡Ella me asusta! ¡Ella! ¿De qué estás hablando? ¿Esta chica? ¡Ella es buena gente! ¡Oye! ¡Dios mío! ¡No! Mató a Shaggy. Mató a Shaggy. ¡Bip! ¿Eso hará que cantes de verdad esta vez? ¡Dios mío! ¡Lo mató a Shaggy! ¡Perdón! ¡A Scooby! ¡Ah no! Shaggy va a sacar el Ultra Instinto ahorita. ¡Dios mío! ¿Qué has hecho? ¡Girlfriend! ¿Qué? ¿En qué estabas pensando, girlfriend? Dime en qué estabas pensando, por favor. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Shuragi des! ¡Shuragi-kun! Ok. Esto no pinta nada bien. Ya les digo yo. Nadita bien. Ya lo creo que no. Bueno. Ya me fui al demon. Vamos a jugarlo en Easy definitivamente. Porque esto va a ser imposible jugarlo en Heart. Y vamos a ver de qué va. Vamos a ver de qué va esta locura. ¿Ok? Shaggy está molestísimo. Ya sacó el Ultra Instinto, por supuesto. Porque le matamos a Scooby. ¿Y ahora cuánto va a usar? ¿El 0.003% de su poder? ¿Acaso? Dios mío. ¿Shaggy? ¡Ah! ¡Ah! Ahora son nueve teclas. ¡Ah! ¡No te pases! ¡No! No. A ver. Un ratito. No. Es que ya tu cerebro tiene que estar en otro nivel. Para que esto... Para que pueda pasar esto. Es barra espaciadora. Y encima más teclas. No. A ver. No. Esto es impos... Esto es impos... Literalmente creo que es imposible. O sea. Si ya la anterior me parecía prácticamente imposible. O sea. Esto ya no tiene sentido. Shaggy. Eso no tiene sentido hermano. Ya ni siquiera sé qué apretar. Ni siquiera sé qué apretar. Ni siquiera... Ya. No. Ya no doy. Ya no jalo ya. Ya no jalo. O sea. Son cuatro dedos en uno. Cuatro dedos en otro. Ni siquiera se están bien posicionados mis dedos. A ver ahora. Es una locura. No. 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 A ver. No. Esto no lo voy a poder pasar. Así que vamos a ver de alguien que se lo haya pasado en internet. Porque esto es demasiado. No. Esto ya. Se les pasó la manito. Se les pasó. Y eso es normal. O sea. ¿Cómo será en hard? ¿Cómo será en la dificultad normal? Yo no entiendo. A lo mejor dicho eso es easy. ¿Cómo será en hard? Vamos a ver. Vamos a ver Shaggy. FNF versión 2. Vamos a ver quién se lo pasó. Vamos a ver quién se lo pasó. A ver este crack de Community Game. Se lo ha pasado. Se lo ha pasado. Oigan. Increíble pero cierto. Se lo ha terminado. Ending más cut. Sin sin el final y todo. Vamos a verlo. Pues no. Muchas gracias Community Game. Un crack. Vamos a reaccionar a esta locura. Oigan. Me imagino que debe ser un locurón. A ver. Community Game. Muéstranos el final. Y lo juega en normal. Ni siquiera en easy. Oigan. Qué locardo. Qué locardo. Ahí está Shaggy. Vamos a subirle el volumen al máximo. Esto. La voluntad. Y ahí está. Shaggy Bertos contra Boyfriend. A ver. Vamos a ver cómo lo hacen esto. Vamos a ver cómo hacen esta locura. Miren eso. Y lo hace bien. Lo hace a la legal. Miren cómo lo hace. Se le pasan algunas. Pero. No. Este crack está en otro nivel. Está en otro nivel. A menos que jueguen dos personas esto. ¿No? O sea. Yo entendería. ¿Saben cómo lo haría yo? Jugaría con una persona. Unas flechas. Y la otra. Las otras flechas. Y hay una tercera. La barra espaciadora. Tres personas. Jugando esto. Para pasar esta canción. De a tres. Sería la única manera. Al menos. Al menos yo no podría saber esto. Ni practicando años. Creo. No sé. Una locura. Bueno. Vamos a verlo. Ya. Ahí están cantando los dos. Un par de titanes. Un par de cracks. Y Shaggy estaba volando por los cielos. He hecho un loco. Por supuesto. He hecho un loco. No le gusta que la hayan matado a su Scooby. Yo no entiendo a la girlfriend por qué hizo tan locura. Por qué hizo tan locura. Nunca lo sabría. Miren eso. Pues qué locazo. En verdad. Miren. Wow. Qué impresionante la cantidad de flechas. Simplemente impresionante. No tiene nombre esto. Dios mío. Para, 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 para. Ok. Lo está intentando. Aunque sí sufre. No es que lo haga tan fácil. Creo que esas flechas doradas. Las que tienen color amarillo. Te dan más puntaje. Me parece. Esas como que te salvan. Creo. ¿Qué dice Shaggy? Está loco Shaggy. Está hablando ya de incoherencia Shaggy. Se ha vuelto completamente loco. Sin Scooby ya no tiene nada Shaggy. Más que su inmenso poder. Nada más. Se vuelve loco. Dios mío. Esto es imposible. Yo no sé cómo lo hace este crack. La verdad. Estoy sorprendido. Me saco el sombrero. Por este crack. Ya ha logrado pasarse esta canción del demon. Oigan. Qué bestia. Miren eso. Tiene tres cerebros el hombre. O dos. Uno que ve en la parte derecha. Otro que ve en la parte izquierda. Y un mini cerebro que ve la barra espaciadora del centro. Ahí está. Esa es la única forma. Qué locura. Oigan. Rapa. 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 Ok. Uy. Uy. Lo están haciendo sufrir. Miren eso. Pues. Qué locazo. Oigan. Ganó. 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 ¿Ah? Le ganó. Le ganó. Le ganó el Shaggy Ultra Instinto. A ver qué pasa. ¿Tiene final esto o qué? Está contento el Shaggy. Puntitos suspensivos. Increíble. Ya lo creo que es increíble. ¿Qué? Ah. Lo revivió. Te asusté, ¿no? Beat. Con tan solo un chasquido de mis dedos puedo traer a todos los muertos de este planeta a la vida. O sea, es un monstruo el Shaggy. Básicamente. No hubiera matado a tu perro si no supiera eso, dice Girlfriend. Bueno. Tengo que decir. Scooby los estaba buscando a ustedes. Vinimos a su universo porque escuchamos de un adolescente que era inmortal. Y me has ganado en el primer intento. De mi perspectiva, al menos. ¿Qué? Pienso que ustedes pueden resetear el tiempo y estoy contento de que no use mi máximo poder con ustedes. Bambi habla del continuo. 0.002% usó de su poder. Dios mío. Bueno. Me tengo que ir. Amiguito, le dice. Y se va en su portal interdimensional. Oigan. Qué alucinante. Escuché que están recogiendo algunos individuos poderosos en un torneo del universo cerca. En un universo cerca de aquí. Y que Saitama va a estar ahí también. No me puedo perder. Ah, debe ser de Dragon Ball, ¿no? Algo así. Así que, adiós. Por ahora, al menos. Habrá una semana tres, acaso. Oh, y la próxima vez que cortes a Scooby a la mitad, no voy a pretender que cantar es lo único que puedo hacer. Los amenazó y se fue Shaggybertos. Un demon. Oh, oigan. Qué genial. Espectacular. Espectacular. Ah, lástima que no tengo la habilidad para pasarlo, pero al menos pudimos ver el final. Qué buen mod. Qué buenardo el mod. Y bueno, síganme recomendando más mods en los comentarios, mis maguitos y maguitas, para que seguir jugando Friday Night Funkin. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Valentín Lencina, que dice si juegas Mago en Dream sería épico. Eso sería genial, ¿no? El segundo saludo va para Serguitas, que dice si Pepe por tercera vez juega Medieval Remake. Y el último saludo va para Ariel Velázquez, que dice que jugamos el mod de Tavis. Ya lo hemos jugado y es genial, ¿eh? A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Nos estamos viendo Magos y Magas. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.